Sin duda que en el último tiempo, María José López no lo ha pasado nada de bien. A la rubia modelo le ha llovido sobremojado, pues ha tenido que enfrentar varios fallecimientos de personas cercanas a ella, que la tienen realmente muy afectada. Intrusos Es que la muerte de uno de sus mejores amigos, hablamos del mánager Carlos Ortega, la tiene muy triste, pues él la lanzó a la fama cuando apenas tenía 16 años. Escenas de gran dolor vivió Lacote cuando fue al velorio de su partner, quien falleció la madrugada del domingo de un ataque al corazón. Unas palabritas, me imagino que mucho dolor en este momento. ¿Y el esfuerzo? Fue tu primer mánager, tu amigo. Mi mejor amigo. Muy afectada. Ahí pudieron ver escuetas palabras bastante afectadas, se retira a Cote López del velorio de Carlos Ortega. Intrusos Lo claro es que la madre de Trillizos le ha tocado muy duro en este último mes, pues recordemos que sufrió la muerte del primo de Luis Jiménez, Nelson Valdés, quien fue asesinado de ocho balazos a fines del mes pasado. Así pudimos ver a Lacote cuando llegó a Chile desde Italia. Oye, está muy afectada, hermano. Sara, 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 va. No me afectó, ¿no? ¿Sí? Y ahora va a la sentida en general. Pero esto no es todo, pues a todas estas lamentables noticias se suma al fallecimiento de una tía materna del sur. Situación que dejó por el suelo a López. ¿Sabes qué? Encuentro el cómodo en las que hablan, sabiendo todo el mundo del momento que estamos pasando como familia. Está pasando por un mal momento María José familiarmente, ¿no? Sí. Además agregan las declaraciones que la operada rubia realizó en el programa Fruto Prohibido, donde reconoció el tema del rey León con Pinilla. Y además señaló que su esposo Luis Jiménez le había sido infiel en Italia. Situación que los llevó a tener fuertes discusiones. Confirmaste finalmente la infidelidad que tanto tiempo costó. Gracias. Dijiste que... No me interesa hablar más del tema, te lo juro. Chao, gracias. Otro problema que afectó a María José fue el incautamiento del auto de Jiménez. Pues al parecer este no tenía la documentación al día. Intrusos. En resumen, María José López ha sufrido bastante por las muertes de seres cercanos a ella, que la tienen literalmente por el suelo. Tiene mucho dolor en este momento. ¿Qué es eso? Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. What is often as I could have. Intrusos. Le mandamos nuestra condolencia, por supuesto, a la familia de Carlitos Ortega. Todos nosotros lo conocimos. Él fue muy cercano. Vino muchas veces acá a comentar, a ser opinólogo. Fue muy cercano no solo a Cotelope, sino a varias otras chicas del mundo del espectáculo. Y fue quien llevó a Cotelope hasta donde está hoy, un poco el creador de ella y por eso se entiende tanto las cosas. Carlos era un tremendo productor, hay que decirlo, porque eso era su pega, digamos. Fue productor de moda, productor de eventos. Manager también. Manager, efectivamente. Pero básicamente, claro, era un tipo que sabía elegir chiquillas. Sabrina Sosa, por ejemplo, también la trajo él. Roxana Muñoz vivió con él durante mucho tiempo. Gisela Molinero también, efectivamente. Yo tuve el agrado de trabajar con él en la revista. Fue productor de moda durante mucho tiempo. Y me imagino que Cotelope está muy afectada. Ella, efectivamente, eran muy amigos. Era su mejor amigo. Muy amigos. Era su mejor amigo. Exactamente. Hablaban constantemente por Messenger. Pelearon varias veces. Pero efectivamente ella lo define como su mejor amigo. Es más, cuando ellos se van a Italia, cuando la Cotelope y el mago se van a Italia, y ella corta los vínculos con todos sus cercanos acá y con todo el mundo, la presa, y dice, no, 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 el único que sigue manteniendo contacto es precisamente con Carlito. Con el único que sigue manteniendo, o sea, que mantenía contacto, porque eran amigos. Ella le contaba todos los momentos difíciles. Siempre se los contaba a él. Y una lata, porque también conocía al Gordo Ortega. Era una muy buena persona y con un ojo increíble para descubrir gente. Porque hasta él mismo viajaba a Argentina a buscar nuevos proyectos para traerlo a la televisión chilena. Y el 80% acertaba. Y es un momento bastante complicado para María José López, porque esto viene en un momento súper difícil en su vida, donde ha tenido varias pérdidas, no lo ha pasado bien. Sí, primero el asesinato del primo de Luis. Posteriormente, sí, que fue atroz, porque ellos tuvieron que adelantar su viaje de Italia. Y después ya cuando está acá, se entera que una de sus tigas de Curicó, si no me equivoco, también fallece producto de ella misma, digamos, parece que fue. Y ahora esto, tres muertes seguidas que le han afectado súper fuerte, súper heavy, y que la tiene mal en este minuto. Porque ayer veíamos las imágenes que se veía completamente afectada. Con el tema de Carlos, yo me imagino que también, con su familiar, por supuesto, también, pero en el tema de Carlos Ortega. Yo me acuerdo y me llamó mucho la atención cuando pasó todo el tema del Rey León, etc., etc., El único que estaba siempre al lado de ella era Carlos Ortega, y el único que la brindó en ese momento fue Carlos Ortega. Y que lo ayudó mucho a la unión como pareja. Exactamente, porque le buscó una niña, qué sé yo. La tifa, la tifa, exactamente. Y es más, en este viaje también se ha hablado mucho de Cote López por sus declaraciones en el programa Fruto Prohibido, en donde dice que el mago también le había sido infiel, incluso con mujeres europeas, y es por eso que se entiende un poco el tema del Rey León. O sea, como que empieza a blanquear un poco una situación que todos sabíamos, pero ya reconocieron. Pero vas a aflorar, perdón. Está adelante, por favor. Pero vas a aflorar un tema que se suponía que, se supone, además que ya he dicho, reiterado, ocasiones, que quiere que se corte, pero ineditablemente aparece otra vez, se casa a Mauricio Pinilla, se va el lunes de miel. Entonces, como que todo vuelve a reaparecer y en un minuto doloroso, claro, tratáis de salir, pero una vez se meto otra vez el dedo en la llave. Fuimos a buscar a Mago Jiménez, obviamente, por este tema y esto fue lo que sucedió. Intrusos. Mago, ¿qué te parecieron las declaraciones de tu esposa que dio en el programa en donde reconoció que había sido? ¿Qué se espera para la Copa América? O sea, Mago, ¿quién no responde en medio de nosotros? Intrusos. Y bueno, no le parecieron las declaraciones de su esposa. Es que es súper difícil que quiera hablar con un medio de comunicación si es que no tiene que salir a desmentir algo, como si salió en otro programa a desmentir sobre el cuento del auto, que es de él, pero que es del hermano. Está a nombre de él, pero lo maneja hace mucho tiempo y se lo regaló el hermano. O sea, está más o menos claro, no viven en Chile, claramente no era de él la del parte. Obviamente, por eso se lo llaman.